Buenos días, vamos a hablar de colapso traqueal. La tráquea es un conducto flexible de las vías aéreas superiores que conecta lo que son las porciones nasales, orales, faringias y laringias hacia las vías respiratorias bajas, en el cual va a empezar el proceso de intercambio gaseoso y ayudar en el proceso de la respiración. La tráquea se compone de 35-45 anillos de cartílago y alino el colapso de la tráquea también tiene un otro nombre que se conoce como tráqueo bronquiomalacia y es causa de común de tos y dificultad de las vías altas en perros de raza pequeña es muy rara pero muy muy rara en gatos. Es una enfermedad crónica que si no se atiende a tiempo desafortunadamente la mayoría de los médicos veterinarios que se enfrentan a un colapso traqueal se salen por la tangente y qué es lo que dicen ellos que es probablemente alguna tos, empiezan a dar antibióticos se llega a controlar pero el problema persiste es progresiva e irreversible el término irreversible acuérdense que nos indica que no se puede revertir, el problema va a persistir hay que solucionarlo. Es hereditaria sobre todo en perros de raza pequeña es común verla en chihuahuas pucs, bulldog pekinés, lazaapsu, shih tzu es recomendable que cuando se detectan estos perros preguntarle si lo presentó la mamá, la papá, el abuelo, el tatarabuelo si no tenemos el antecedente hay que recomendarle al propietario la esterilización evitar que se siga heredando este tipo de patologías que en lugar de ayudar a nuestros perros vamos a persistir esta enfermedad y es muy, muy vaya, es muy crónica en los perritos alimenticia en caso de mineralización esto tiene que ver con los alimentos altos en minerales y esto provoca un proceso de fibrosis en el músculo de la de la tráquea que va a provocar un mal funcionamiento de esta al momento de la inspiración o en su cuestión de la desmineralización tiene que ver con cuestiones oxidativas o ya procesos geriátricos o asociados a la edad también tiene que ver con problemas de inflamación de la tráquea sobre todo en el cartílogo dorsal estamos hablando que en porciones dorsales oclusión de las vías respiratorias altas tiene que ver con problemas de vías respiratorias altas parálisis larinquia síndrome de el perro brachiocefálico entonces tenemos que la tráquea va a conectar o su función es primordial en el intercambio gaseoso del aire que entra por las vías respiratorias altas que va a pasar a las vías respiratorias bajas como ya mencionamos consta de 35 o 45 anillos cartilaginos entonces el paso del aire entra va a pasar a través de la naringe faringe para entrar a la tráquea y resulta que este aire cuando al momento que entra en la tráquea entra de manera normal o no entra porque llega a haber una estenosis una reducción del paso de la luz y esto va a provocar que el flujo de aire hacia los pulmones sea mínimo o no realicen un buen intercambio gaseoso y el flujo de aire no sea el correcto en estos pacientes entonces en esta imagen denotamos que vean esa es una tráquea normal vean el músculo de la tráquea completamente fijo no está completamente dilatado o no está dilatado a comparación de un problema de colapso vean el músculo de la tráquea está completamente dilatado y va a provocar que el paso de la luz sea el mínimo ok para su estudio la tráquea se va a dividir en caudal medial y craneal o conocido como cervical y torácicas también entonces una tráquea en buen estado vean el músculo completamente extendido fuerte el flujo de aire al momento que inspira va a permitir este intercambio correcto de entrada y salida pero con un colapso el músculo está completamente distendido y al momento que este perro hace una inspiración el flujo de aire entra este músculo va a reducir el paso de la luz y va a provocar que este perro tosa porque van a toser los perritos para tratar de distender o abrir este músculo para que venga el regreso del aire o venga o realice bien este intercambio gaseoso se divide en 4 grados grado 1 si se dan cuenta todavía no tenemos tenemos un buen flujo de aire un buen paso correcto del aire en el grado 2 todavía llegamos a tener este flujo de aire correcto en un grado 3 y grado 4 vean la disminución del paso de la luz ustedes creen que en un paciente con grado 3 y grado 4 el flujo de aire sea el correcto no entonces miren en grado 1 vean el paso de la luz es correcto si tenemos un ligero un ligero como podríamos llamarlo ahí se está distendiendo este músculo está ligeramente distendido vean en el grado 2 ya hay una hay una distensión no se está relajando mucho este músculo un relajamiento exactamente grado 3 vean el relajamiento y vean el paso de la luz vean el grado 1 al grado 3 ya es disminuido pero vean el grado 4 creen ustedes que en un grado 3 y grado 4 tenga un correcto paso de aire pues no entonces el músculo de tráqueas se encuentra en esta posición completamente distendido está el cartílago está la mucosa vean el grado 1 vean este relajamiento de este músculo completamente ya empieza a relajarse entonces el flujo de aire puede tener ahí alguna actividad anormal que nos puede desencadenar una tos grado 2 grado 3 y grado 4 vean el grado 2 ya empieza a haber mayor relajamiento entonces probablemente este paciente empieza a tener una tos ya más más paroxística comparación del 3 grado 3 y grado 4 perdón ya la tos es completamente paroxística está tratando de expandir no de relajar este músculo abrirlo para que venga un un flujo de aire correcto un buen un paso de este aire los signos tenemos una tos crónica o paroxística que nos va a indicar que este paciente está tosiendo el propietario te dice oye sabes que mi perro tose mucho es un chihuahua se la pasa tosiendo y por lo general es después de haber realizado ejercicio o al momento que ha comido o sabes que al momento que llego el perro me ve se emociona se excita y empieza a toser o se desmaya hay que tener cuidado porque probablemente estemos enfrentándonos a un colapso tracheal hay que tomar en cuenta nuestros diagnósticos diferenciales el diagnóstico lo vamos a llevar a cabo con radiografías fluoroscopía y las técnicas actuales que son tracheobroncoscopía que es una técnica base de endoscopía de una cámara que se va a insertar a través de la tráquea para analizarla a ver donde se encuentra o como se encuentra la tráquea como tal por dentro tratamiento ustedes porque creen que se tiene que manejar antibióticos espectorantes bronco y latadores ustedes porque creen eso me lo van a responder en su tarea restricción de ejercicio ese tipo de pacientes si se va a salir a caminar no es correr es caminar no colocándole una correa de castigo porque imagínense si de por si tiene el colapso tracheal hay y el flujo de aire es mínimo y al momento que se da el jalón al momento de 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 dar este este jalón vamos a prolapsar la tráquea manejo de dieta hay que darle una dieta baja en calorías baja en minerales para evitar esa mineralización que dieta recomendarían ustedes que observan chicos que grado de colapso tracheal observan en esta tracheobroncoscopía díganme descríbanla por favor exacto es un grado 2 observen el ligero el ligero la ligera relajación de los músculos en la trachea ok observen el flujo no está completamente abierto y aquí doctores que grado corresponde esta tracheobroscopía realizada a este paciente a que grado es describanla por favor describan ustedes mismos ahí y empiecen a descifrar si es un grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 exacto exacto doctores es un grado 4 entonces hay que tomar placas radiográficas doctores que observan aquí ustedes que creen a que grado corresponde estos colapsos tracheales también me lo van a decir en sus tareas ok observen o comentenmelo por correo electrónico que es lo que están observando en estas placas radiográficas en esa también creen que corresponde a un grado 1 o será un grado 4 o un grado 3 también por correo electrónico en sus tareas me van a describir que es lo que están observando en estas placas parte del tratamiento aparte de los antibiósicos de los bronco dilatadores de los antitoxígenos es recomendable dar o hacer tratamiento quirúrgico hay técnicas invasivas y no invasivas hay uno que se maneja un stent que es un dispositivo similar a un resorte ayuda a mantener la trachea abierta es una técnica invasiva puede realizarse la colocación también sin realizar una una incisión quirúrgica este tipo de prótesis ayuda esa es una técnica invasiva tendríamos que realizar exponer la trachea colocar este tipo de anillo que es a base de plástico que es lo que vamos a asimilar o que es lo que va a ayudar a que el músculo no esté completamente relajado sino mantenerlo extendido y el flujo de aire va a ser el correcto solamente que es una técnica invasiva en caso que nosotros no tengamos un aparato de la parascopía o de endoscopía este es un stent que este es una colocación de una malla puede ser de plástico llega también a veces ser de metal que es lo que va a provocar vean es similar es similar a la trachea que es lo que va a provocar que al momento que venga esta relajación mantener abierta la trachea que el flujo de aire sea el correcto va a permitir esta inspiración esta expiración de manera correcta entonces se coloca tiene estos pequeños ganchitos que se van a adherir a las paredes de la trachea y va a provocar que el músculo sea el correcto que su función no esté completamente dilatada sino que se contraiga y se relaje de manera correcta y provoque esta buena inspiración e expiración entonces ya vienen con un dispositivo para colocarlo nosotros lo vamos a colocar a través de nuestro de nuestra tracheobroncoscopía y vienen diferentes tamaños y formas para los diferentes perritos observen un paciente con un grado 3 grado 4 se coloca a través de la tracheobroncoscopía se coloca esta esta este estén esta malla y observen el paso vean el antes y el después de haber colocado este estén es recomendable que ustedes le comenten al propietario y ustedes también que al término del colocar esta malla tomar una placa de control para observar donde se colocó y sea una un correcto o se haya colocado de manera correcta esto les va a dar una placa de control y les sirva a ustedes para que vean que el estén se colocó de manera correcta y el propietario esté tranquilo es recomendable tomarla después de haber realizado el procedimiento no a los 30 40 50 días porque este se va a encarnar o se va a adherir a las paredes de la trachea y después va a ser muy difícil tomar una placa y observar donde se colocó y hay que estarle tomando placas de control por lo menos cada 6 meses una vez al año para observar si hay algún cambio en la trachea si llegan a tener alguna duda doctores por favor háganmela saber y con mucho gusto los ayudo y oriento que tengan muy buen día buen fin de semana nos vemos la próxima semana para discutir acerca del tema de cardiovascular si hay dudas por favor háganmelas llegar por correo electrónico o por mensaje de whatsapp quedo a sus órdenes cuídense cuídense